Prácticamente son lacayos de Ricardo Salinas Pliego para irnos de rápido. Bueno, pues ahora resulta que México es demandado por deudas de este señor, deudas que tiene TV Azteca. Todos los impuestos son un robo, así de claro. No más que se toleran porque el robo es razonable. El problema es cuando ya se pasan de la raya. Todos, 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 las religiones cristianas, pues tienen como centro el amor al prójimo. ¿Qué tal amigos y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. El Poder Judicial está poniendo en riesgo a nuestro país. No sólo porque liberan a los delincuentes, no sólo porque permiten a los políticos corruptos salir de la cárcel, sino también porque le están perdonando los impuestos a los empresarios más ricos de nuestro país. Y eso, pues, permite que menos becas se entreguen, que menos hospitales se construyan y por eso estamos, pues, en una situación más difícil de cambiar. Pero con todo y eso estamos saliendo adelante. El problema ya pasó a un grado internacional. Y es que por una sentencia de un juez mexicano que depende de Norma Piña, que le perdonaron impuestos a Ricardo Salinas Pliego, ahora el Estado mexicano, o sea, todo nuestro país, pues tiene una responsabilidad ante tenedores de crédito de Estados Unidos. Y es que Ricardo Salinas Pliego fue a pedir dinero a Estados Unidos y no pagó. Y entonces un juez mexicano dijo, está bien, no pagues, porque había la enfermedad del bicho. Y ahora, unos años después, Ricardo Salinas Pliego siguió dejando de pagar porque tenía una orden judicial mexicana y ahora los tenedores de crédito le están diciendo al gobierno de México, oye, gracias a tu juez no estamos recibiendo este dinero. ¿Qué va a pasar? ¿Quién nos va a pagar? ¿Nos va a pagar el juez? Y ese es el problema, que el juez no va a responder, por supuesto, no va a responder Norma Piña. Vamos a responder los mexicanos con dinero que se debería haber ido a hospitales, que se debería ir a carreteras, a seguridad, pero que se va a ir a pagar y a refrendar los problemas de Norma Piña, que, ojo, podría llegar a tener una responsabilidad penal en Estados Unidos y podría emitirse una ficha en contra de Norma Piña. Pero primero, vamos a arrancar a desminuzar todo este tema que está, a mí me parece, muy complejo, pero que me parece que vale la pena. Bueno, este hombro que viene en su pantalla, Ricardo Salinas Pliego, controla no sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino varias otras dependencias. Él tiene mucho dinero, tiene una televisora y por medio de esa televisora ha recibido enormes cantidades de recursos y por medio de esa televisora ha logrado influenciar en grandes municipios y en pequeños municipios también. Por eso, pues varios políticos le rinden, ahora sí que es cierto, respeto y bueno, prácticamente son lacayos de Ricardo Salinas Pliego para irnos para irnos de rápido. Bueno, pues ahora resulta que México es demandado por deudas de este señor, deudas que tiene TV Azteca, hay problemas importantes, dos fondos de inversión de Estados Unidos ya iniciaron un arbitraje comercial en contra del Estado mexicano debido a la determinación tomada por un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México con la que evitó que TV Azteca pagara una deuda de ocho mil millones de pesos que tiene con los estadounidenses, o sea, pide, pide, pide y no paga, ya está igual que Fidel Curi del Veracruz. Ahora, ¿qué es un arbitraje comercial? No es un juicio, es algo muy similar a un juicio, pero con un procedimiento muchas veces abreviado, un arbitraje comercial se hace precisamente para que se haga de manera privada y lo que tiene un árbitro pues es el poder de un juez prácticamente, su sentencia es firme y no se puede apelar. Las partes se comprometen a llevar a cabo este proceso pues en total confidencialidad y bueno, pues los resultados nunca se van a publicar. El problema es que si México como país llegara a perder este juicio o este arbitraje comercial pues entonces los mexicanos tendríamos que pagar una enorme deuda de este señor que vamos a escuchar cómo se expresa de los impuestos. todos los impuestos son un robo así de claro lo más que se toleran porque el robo es razonable el problema es cuando ya se pasan de la raya todos los impuestos son un robo todos los impuestos son un robo dice Ricardo Salinas Pliego que no ha entendido pues que la mayor parte de su fortuna la obtuvo gracias a la evasión de impuestos gracias a las influencias de Raúl Salinas de Gortari un delincuente que toda su fortuna la obtuvo gracias a que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se puso a vender los bienes de nuestro país pasamos de tener dos millonarios el señor Garza Asada de la familia Garza Asada a millonarios que empezaron a proliferar entre familiares y amigos de Carlos Salinas de Gortari todos sabemos que Carlos Salinas de Gortari es el patrón de Ricardo Salinas Pliego y que él solo es un simple prestanombres por eso anda ahí presumiendo y todos con sus helicópteros y todo bueno pues las cosas se están poniendo tensas y esto se le suma al problema que hay ya de Estados Unidos y México por las declaraciones de los republicanos que dicen que van a invadir a nuestro país que dicen que van a sacar a los mexicanos de Florida que van a sacar a los mexicanos de Kansas y dicen que ellos pueden vivir sin mexicanos yo los reto a los estadounidenses a ver cuánto tiempo duran sin que haya mexicanos que construyan sus edificios yo los reto a ver cuánto tiempo dura sin que haya mexicanos que ordeñen las vacas o que trabajen en los rastros en los rastros perdón yo los reto al gobierno de Estados Unidos y a los estadounidenses a ver cuánto duran sin que les produzcan alimentación a ver cuánto duran sin que les produzcan productos agrícolas y entonces van a venir a México a querer comprar nuestros productos y pues claro se los vamos a vender más caros pero no se trata de sacar a los mexicanos se trata de darle su lugar se trata de respetar a la gente que te da de comer y las manos mexicanas le dan de comer no sólo a los estadounidenses sino a varios países del mundo ya que los productos de Estados Unidos pues exportan al mayoreo a Europa a Asia a África las manos mexicanas así como así como ustedes o así como los medios de comunicación nos quieren hacer ver las manos mexicanas son manos importantes porque trabajan con amor porque trabajan con cariño pero porque trabajan a manos aceleradas y desafortunadamente muchas veces se nos hacía creer que debíamos de estar agradecidos con los trabajos que mandaba Estados Unidos a nuestro país pero eran trabajos basados en la explotación trabajos basados en los salarios bajos trabajos basados en la extracción de nuestros recursos hoy ya no más ya no más y no más a Salinas Pliego de evasión ya el pueblo ya despertó y vamos a exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que haga firme la sentencia que hay en contra de Salinas Pliego vamos a exigir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cobre los recursos de Salinas Pliego que nos debe a todos los mexicanos o que le debe al Estado mexicano y vamos a exigir que con este cobro que se haga pues también se le pague a los tenedores estadounidenses que están queriendo ya demandar a nuestro país para hablar un poco de la nueva política de inversión o de la nueva política de la nueva política económica la nueva política global me pareció muy importante lo que dijo nuestra nuestra canciller Alicia Bárcenas Alicia Bárcena que hizo una comparativa precisamente de antes cómo se entregaban los trabajos en nuestro país y de cómo ahora se van a buscar las relaciones internacionales para generar empleos en México vamos a escuchar no se puede crecer primero igualar después no, 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 no igualar va en paralelo no se puede crecer primero igualar después no, 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 no igualar va en paralelo con el crecimiento que si no no funciona porque esto de la derrama y que luego llega y que cómo se llama nunca llega entonces que el goteo que no llega entonces y tenemos que movernos en función de la competitividad auténtica porque la competitividad basada en la extracción de recursos naturales o en la precarización del trabajo esa es una competitividad espuria nosotros tenemos que irnos a la competitividad genuina y eso lo vamos a hacer creo por lo menos en los 13 meses 13 meses exacto 13 meses tenemos para adelante pero se le olvida un poco Alicia Bárcena pues que ya se estaba trabajando en eso desde el inicio o sea no sólo desde que ella llegó no se marca un antes y un después ya se estaba trabajando en el crecimiento de nuestro país como nación en el respeto de México o en el respeto de otros países hacia México pero afortunadamente pues tenemos Alicia Bárcena que sigue pues en este mismo orden de ideas y que lo dijo con toda claridad México va a generar empleos bien pagados y México va a generar mayor inversión sin entregar soberanía y sin entregar nuestros recursos y ahora pues hablando de impuestos y hablando de gente millonaria que se quiere seguir fregando a los pobres pues vamos a escuchar el mensaje del presidente López Obrador donde habla precisamente de la referencia a el Papa Francisco un pues un sacerdote jesuita que llegó a convertirse en cardenal y después en Papa que tuvo que salir Francisco tiene una historia muy interesante una historia muy particular una historia muy cercana a la izquierda y este fue el mensaje del Papa Francisco por eso muchos católicos no lo quieren pero bueno sobre todo los que no lo quieren ahora les voy a decir por qué no quieren un Papa que haya luchado no quieren un Papa de izquierda porque les quitan el dinero fíjense cuánto cobran por unos 15 años en la Basílica de Guadalupe ahí para que se den un quemón como dicen por ahí 5 mil pesos en el atal mayor 5 mil 500 pero incluye organista y de ahí para arriba vamos a escuchar lo que dijo el Papa Francisco con respecto de la defensa de los pobres y para defender a los pobres se tienen que cobrar los impuestos vamos a escuchar no es ser comunista es el centro del Evangelio pero no sólo de la religión católica de todas las religiones todos, todos, todos las religiones cristianas pues tienen como centro el amor al prójimo pero también otras religiones incluso desde antes de de Jesús Cristo los griegos ya hablaban de la necesidad de ser humanos y de la justicia y tiene razón el presidente López Obrador ya lo hablaba Platón lo hablaba Aristóteles en temas de la amistad el señor bueno particularmente Aristóteles lo hizo también Platón hablando de la república en fin tanta fraternidad pero seguimos miles de años después y seguimos con gente que sigue pensando que pagar impuestos es un robo señores señores yo creo que pagar impuestos es un acto de bondad creo que pagar impuestos y utilizarlos en defensa de los pobres es un acto de humanidad todos debemos de tener un lugar donde dormir todos debemos de tener acceso a la educación todos debemos de tener acceso al alimento todos debemos de tener acceso a la energía y esto se puede lograr gracias a los impuestos amigas y amigos llegamos al final de este video recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a México en marcha nos vemos hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.